Muy buenas a todos, aquí el Alibaba B8 Games en un nuevo video de... Doki Doki Ryan Clothes Y nada, son buenas hasta que empiezan a ver este video No sé si vieron el capítulo anterior compañeros, si no lo vieron los invito a los comentar bastante a echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior básicamente ya todo se desmadró Ya nos van a quitar a nuestro amigo de la infancia Ya nos están diciendo más fuertemente nuestra asco de persona que somos Por ser un modo, porque Sayori no es asco de persona, solo que bueno, tiene esa mentalidad rara Y nada Vamos a seguir aguitándonos compañeros Una... ¿Una cuerda? Estoy temblando Creo que sé por qué quiere que tome la cuerda Pero no puedo No lo haré Golpeo la puerta del armario No voy a hacerlo No quiero dejar a Israel No quiero decepcionar a Natsuki Prometí que la apoyaría Intento abrir la puerta de nuevo No se abre No hay forma de que esto sea real ¡Déjame salir! Silencio Me arrodilló sobre el polvoriento suelo de la clase ¿Por qué merezco esto? ¿Qué he hecho para ser odiada por todos? Solo quería ser felices a todos Empiezo a sollozar incontrolablemente No puedo soportar esto más Quiero desaparecer Puse mi cabeza contra la pared Siento náuseas Tengo... Tengo que tomar la cuerda ¿Por qué? ¿Quién querría deliberadamente que alguien termine su vida? Alguien que sabe lo que es mejor para ti ¡Déjame en paz! Cierro mis ojos No debo mirar No debo escuchar Me va a dejar salir Esto va a estar bien ¿Todavía crees en esa mentira? La voz está justo al lado de mi oreja Todavía estoy llorando ¿Por qué no se va? Lo haré La tomaré Pero... Déjame en paz, por favor Bien Mira, no es tan difícil Intento la puerta una vez más Aún cerrado Abro el baúl del armario Y agarro la cuerda No recuerdo haberla visto ayer Cuando vine por los hutles Lo escondo debajo de algunos libros en mi bolso Voy a tirarlo tan pronto como llegue a casa Me dirijo a la salida La puerta finalmente se abre y corro afuera Suficiente Re y descansaré en la terraza nuevamente Nadie me encontrará ahí Iré Nunca olvidaré esto Es como si estuviera destinada a sufrir Nunca he lastimado a nadie Estoy mintiendo y me estoy lastimando para mantener a todos los demás felices Tal vez es un castigo por tratar de acercarme a Israel Incluso cuando sé que él no quiere que lo haga Todo esto es mi culpa Pongo mi cara en mis manos Sigo llorando más y más Es como si todas las lágrimas que no podía llorar en los últimos días Fueran repentinamente liberadas ¿Por qué no me detengo? ¿Por qué no me detengo? Se acabó Se fue Hice lo que quería que hiciera Pero eso no significa que usaré esa cuerda Intento decirme que todo va a estar bien Pero simplemente no funciona Estoy atascada con mi propia mente Ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado antes de dejar de llorar Respiro profundamente Aire fresco Me siento un poco mejor ahora que todo está afuera No puedo volver al salón del club de esta manera No sé cuánto tiempo he estado aquí Así que tal vez todos ya estén ahí Miro mi reflejo en mi teléfono Mis ojos están rojos No hay manera de que les muestre este lado a todos los demás No después de mentirle a Natsuki como lo hice ayer Iré y me lavaré la cara en el baño Me lavo la cara varias veces en el refregadero El agua me lastima la cara Pero no me importa Necesito esconder mis ojos de alguna manera Incluso después de unos minutos de lavado Todavía me veo exhausta Supongo que simplemente no hay forma de ocultar el desastre que soy, ¿eh? Mi voz se quiebra un poco ¿Qué pasa conmigo? No tengo derecho a estar asustada o triste Este es mi destino Mi castigo Me seco el pelo y me dirijo al salón del club Miro adentro Yuri y Natsuki ya están ahí De nuevo Natsuki está leyendo un manga Con una mirada complicada en su rostro Mientras que Yuri está absorta en su libro Voy a fingir que tengo dolor de cabeza Y me voy a sentar en una esquina Abro la puerta Y los dos me miran ¡Hola! Natsuki se pone de pie y me saluda Y Yuri me saluda ¡Ey, Sayuri! Te ves un poco cansada ¿Está todo bien? ¡Sí! No te preocupes Solo me duele la cabeza Estaré mejor pronto Asegúrate de estar saludable para el festival ¿De acuerdo? No te preocupes por eso Descansaré un poco mientras los demás llegan Si no te importa Natsuki me mira con curiosidad Y luego continúa leyendo su manga Me siento en una mesa vieja En la parte de atrás de la habitación Y miro mis manos Todo vuelve a la normalidad Parece que es así Natsuki y Yuri se ven bien Mónica debe estar tocando el piano E Israel debe estar en el camino Solo un día Mundano para todos De repente La puerta del club se abre Israel entra Y Mónica lo sigue poco después ¡Au rayos! ¿Soy la última aquí otra vez? No te preocupes Yo acabo de entrar Tan pronto como Yuri ve a Israel Ella cierra su libro Y se pone de pie Entonces Natsuki No le ha dicho ¿Verdad? ¿Practicabas piano otra vez? Sí En lugar de ir al piso superior Tal vez debería haber ido con ella Pero probablemente La hubiera molestado Tocar el piano No es particular Particularmente fácil Debes tener mucha determinación Comenzando este club Y ahora tomando clases de piano Bueno Tal vez no determinación Supongo que es pasión Recuerda que el club No estaría aquí Si no fuera por todos ustedes Y estoy súper feliz De que estén dispuestos A ayudar en el festival Realmente No es algo de mucha utilidad En absoluto Ni siquiera he terminado El póster en el que estaba Trabajando ayer ¡Ah! ¡No puedo esperar el festival! ¡Va a ser genial! Ella mira a Israel Y felizmente le sonríe Estoy bastante segura De que va a pedirle Que vaya con ella No puedo sentir celos Esto no es correcto ¿Eh? ¿No te quejaste ayer de él Natsuki? Bueno Sí No hablo sobre Nuestra parte del festival Es un día completo de escuela Donde podemos jugar Y comer Todo tipo de comida Deliciosa Suenas un poco Como Sayori De repente ¿Por qué están hablando de mí? Yo no respondí Ni siquiera creo que Israel Me haya notado Yo no respondo Creo No respondí No, no vi que decía Mónica ¿Suelen tener calamares fritos? ¿Calamares? Eso es algo bastante específico Oh, vamos ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? ¿Tú? ¿De todas las personas? ¿Por qué Natsuki está tan alegre hoy? ¿Es porque le dije que Israel tiene sentimientos por ella también? Estoy Algo contenta De haber logrado hacerla feliz Ese es mi único objetivo Ese es mi único objetivo Mientras todos puedan ser felices Todo es bueno para mí Ojalá ¿Eh? No dije que no me gusta Además ¿A qué te refieres con tú de todas las personas? ¿Por qué? Está en tu nombre Mon Ica ¿Eh? Así no es como dices mi nombre en absoluto Además Esa broma no tiene sentido en la traducción al español ¿Esas dos duermen lo suficiente? Lo que dicen no tiene sentido Pero me gusta el ambiente relajado de este momento ¿Eh? Ah No importa Vamos a centrarnos en nuestro propio evento por ahora ¿Está bien? Jeje Bien, bien Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri O las de Sayori De todos modos Disculpa De repente Israel se ve confundido ¿Dónde está Sayori? Oh, ahí estás Entonces realmente no me habían notado Sigo mirándome las manos No quiero mirarlo a los ojos Israel camina hacia mí Y agita su mano frente a mi cara ¿Eh? ¿Estás perdida otra vez? Ah Ah Jeje Lo siento No te moleste No te molesté No te molesté Ajá No te molestes Pensé que iba a ser ¿Puedes ir a hablar con todas las demás? ¿Por qué es tan difícil ocultar mis sentimientos ahora? Todo iba tan bien hasta ayer Voy a arruinar todo si sigo actuando de esta manera ¿Está todo bien? Por supuesto ¿Por qué no lo estaría? Mi voz está temblando Israel no parece muy convencido Siente como si estuvieras un poco Perdón por asumir cosas Por Dios ¿Te preocupas demasiado por mí? Estoy bien ¿Ves? Le muestro una gran sonrisa Me duele el estómago Siento que estoy a punto de vomitar No dejes que te distraiga de divertirte con todas Bien Bien Si tú lo dices Israel me da una última mirada antes de girar E ir hacia el grupo Hace unos días Me hubiera alegrado ver que se preocupa por mí Pero ahora mismo Todo lo que siento es culpa Estoy perdiendo el tiempo Hablar conmigo Significa que no se está divirtiendo Esto es mi culpa Otra vez Reflexiona por un momento Y luego camina hacia Mónica ¿Va a hablar con ella sobre mí? Bueno No puedo simplemente mirarlos desde aquí Me levanto y tranquilamente me siento en la mesa al lado de ellos Israel ¿Qué pasa? Oye Esto puede ser un poco extraño Pero ¿Has notado algo con Sayuri recientemente? Así que supongo que realmente quiere hablar sobre mi bienestar Quiero unirme a la conversación y decirles que estoy bien Pero no puedo Solo puedo escucharles Seré demasiado incómodo si dijera algo Simplemente juego sin pensar con mis útiles escolares en mi escritorio Simplemente actuando como si no los estuviera escuchando ¿Algo con ella? ¿De qué hablas? Tal vez estoy exagerando Pero parece un poco abatida hoy Deja de preocuparte por mí Por favor, para Ah, ¿lo crees? No puedo decir que haya notado algo sobre ella Creo que ella me está mirando Tengo que fingir que no puedo escuchar nada Lo único bueno que puedo notar es que Mónica no es sospechosa Ajá O al menos ella no planea mostrarlo a Israel Tal vez hay algo en su mente Pero estoy sorprendida de que no soy la que te pregunta a Israel Ciertamente la conoces mucho mejor que yo Sí, pero ella nunca es realmente así Ella siempre me ha dado Me ha hablado de cosas que le molestan Sí Pero esta vez, cuando le pregunté Ella fue realmente desdeñosa Lo siento Sé que no es tu problema Solo quería preguntarte si sabías algo Así que lo dejo por ahora ¿Por qué duele tanto verlo preocupado por mí? Si solo hubiera decidido no venir hoy Quizás nada de esto hubiera sucedido Todavía estaría en casa E Israel estaría disfrutando su tiempo aquí No, no También es importante para mí Quiero decir, también soy su amiga Y también me preocupa el bienestar de los miembros de mi club ¿Sabes? Tal vez intenta hablar con ella yo misma No 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 quiero que se preocupe también Mónica es una persona increíble ¿Por qué iba a perder el tiempo con alguien como yo? Me odio Estoy tan cansada de ser una carga para todos ¿Eh? ¿Estás segura de eso? Parecía que querían que la dejaran sola ¿Estás seguro? Tal vez solo le cuesta mucho mencionarlo con su persona de interés ¿Persona de interés? ¿Qué quieres decir con eso? No hay manera de que ella... No Estoy diciendo que tal vez Lo que está en su mente eres tú, Israel ¡No! ¡Ey no puede hacer esto! Estoy temblando Todo se está cayendo a pedazos tan rápido Mi fachada Mis amigos Israel Esto es todo por mi culpa Yo soy la única culpable Probablemente comenzará a odiarme aún más ahora ¿Yo? ¿Cómo diablos llegaste a esa conclusión? Bueno Probablemente no debería decir demasiado Pero... Sayori habla de ti Más que de cualquier otra cosa ¿Sabes? ¿Eh? ¿Por qué ella haría algo así? Voy a perder todo Todas las cosas que he trabajado tan duro para construir Todo Perdido Ella ha estado mucho más feliz Desde que te uniste al club Es como si se encendiera una luz extra dentro de ella Suspiro Estoy un poco aliviada Tal vez Israel creerá que soy feliz Realmente me asusté por un minuto ¿Qué? De ninguna manera Sayori Siempre es así Ella siempre ha estado llena de luz solar No es diferente ahora de lo que siempre ha sido Ejeje Eres muy divertido Israel ¿Has pensado que tal vez siempre la has visto tan alegre? ¿Porque así es como ella está cuando te rodea? Solo... ¿Cuánto sabe ella sobre mí? No puedo pensar con claridad ¿Cómo puede ella saber sobre eso? Nunca antes había mostrado este lado de mí a nadie No hay forma de que ella pueda saber tanto Muerdo mi mano tan fuerte como puedo Quiero que esto se detenga Ah... Dije demasiado Lo siento ¿Qué sé? De todos modos No quise sacar conclusiones precipitadas Así que debes olvidarte de lo que dije Ella sabía lo que estaba diciendo Lo sé con certeza Estoy asustada No quiero que el club deje de tener un ambiente acogedor Quiero seguir estando aquí Pero si no puedo hacerlo más ¿Dónde iré? Intentaré hablar con ella Así que trata de no pensar en eso por ahora Ah... Está bien Israel se sienta en la mesa Él se ve realmente preocupado Mónica camina hacia mí Y se arrodilla a mi lado Ella comienza a susurrar Ey, Sayori ¿Estás bien? ¡Claro que lo estoy! Dime ¿Me escuchaste hablar con Israel? Ciento un escalofrío bajar por mi espina dorsal ¿Por qué estoy tan asustada? No, no lo hice ¿Por qué? ¿Fue importante? Mentirosa ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo sabe? Eres una persona horrible, Sayori Eres una mentirosa ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Esto no es real Esta no es Mónica ¿De verdad crees que no me daría cuenta? ¿Esperabas que te dejara creer que las cosas mejorarían? ¿Escuchaste lo que le dije a Israel sobre ti? Sé A lo que tienes miedo Si quisiera Podría destruir toda tu fachada ahora mismo Así que escúchame con cuidado, Sayori Ríndete Deja de intentar acercarte a Israel Simplemente estás haciendo su vida más difícil Al tratar de hacer felices a todos Solo estás empeorando las cosas Yo soy la que decide aquí No tienes derecho a influir en las cosas Asegúrate de olvidarte de lo que acabo de decir ¿Está bien? No entiendo ¿Por qué Mónica dice estas cosas? ¿Cómo se supone que debo olvidar? Entonces, recuerda Sayori Nos preocupamos por ti ¿De acuerdo? Mónica me da una sonrisa compasiva y se aleja Realmente no recuerdo lo que ella dijo ¿Estaba distraída? ¿Por qué me siento peor que antes? Mónica hizo todo lo posible para animarme Solo soy una ingrata Ella está haciendo todo lo posible por ser más amable conmigo Y aquí estoy Sintiéndome deprimida de nuevo Miro a Israel Natsuki ya está hablando con él Realmente siento que no debería estar escuchándolos Pero después de lo que Natsuki me dijo ayer Quiero ver qué hará Él ¿O con él? ¿Qué hará con él? No te haré esperar más Por Dios Ahora me estás haciendo sentir como una idiota Si algo te molesta Puedes simplemente decirme Que te deje en paz y lo haré Quiero decir Asumiendo que no tienes ganas de hablar de eso De eso ni nada Ella realmente está haciendo su mejor esfuerzo En su conversación con Israel Nah Probablemente estoy haciendo que parezca más grande de lo que es He estado pensando en Sayori Eso es todo Sayori Pensando en ella Natsuki parece herida Esto es exactamente lo que temía Las personas no pueden ser ellas mismas cuando están preocupadas Quizás Todos continuarán sus conversaciones felices Si saliera de la habitación Pero tal vez estarían preocupados No puedo arriesgarme Si Ella se ve muy triste hoy Pero ella No quiere admitirlo Así que no puedo evitar preguntarme Si algo le pasó Oh Y ahí se siente ya culpable Ella exhala ¿De verdad creía ella Que Israel se enamoraría de mí? Vale Pequilla pausa Acompañeros Y ahorita nos vemos Vale Ya está Pido disculpas Ella exhala ¿De verdad creía que ella ¿De verdad creía ella que Israel se enamoraría de mí? Ella está tratando de mantener sus emociones escondidas Bueno Antes que nada Realmente deberías trabajar en tu forma de hablar Pero de todos modos Eres su mejor amigo ¿Verdad? Sí Supongo que sí Sí Entonces En este caso Creo que deberías confiar un poco más en ella Si ella te necesitara Entonces serías la primera persona A la que iría ¿Verdad? Bueno Supongo que es verdad No puedo decir si Natsuki está tratando de ayudarme O si está tratando de sacarme de su camino Es lo mismo que me quedé pensando ahorita En el momento que lo fue el normal Yo pensaba que la quería ayudar Pero ahorita suena como que la quiere sacar del camino Aunque vea Pero de cualquier manera Realmente lo aprecio No quiero que nadie piense en mí Puedo cuidar de mí misma Quiero decir Algunas personas Solo tienen esos días Ah vale Lo decía Natsuki No siempre se puede evitar En todo caso Probablemente no quiera que te preocupes por ella Porque no es importante ¿Cómo puede identificar Con precisión Lo que estoy sintiendo? ¿Lo entiende? Tal vez Tal vez ella Ha vivido antes Este tipo de cosas Pero no hay forma De que yo sepa Justo como con Yuri Natsuki Merece ser feliz también Y haré todo lo posible Para verla de esa manera Sí Eso es lo que ella me dijo Tal vez no sea correcto Para mí Ir en contra de sus deseos No ¿Por qué se está culpando Un poco? Las palabras de Natsuki Lo calmaron Debería haberlo pensado así Desde el principio Natsuki Por mí Así que No le estaba Por Dios Si estás bien Apurda y comencemos ya Sí, sí Justo como esperaba Estos dos Están coqueteando Entre ellos Vale Pues ya estaría compañeros Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Espero estén entretenidos Espero lo hayan disfrutado Repetir disfrutado Creo que no Creo que sí No estoy muy seguro Y nada Nos vemos mañana En el siguiente capítulo Que me da miedo No sé si En verdad Ya me voy a regresar a mi casa Porque recuerdo Que si regresábamos a casa En el juego normal Y va en plan Entrar todo en modo depre Y ya acaba el juego Solo vamos a decir así Ya acaba el juego No lo sé Así que nada Tengo miedo Del capítulo De mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free